Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer clásico de la temporada, vaya partidazo hemos visto Barcelona 3, Real Madrid 0 Vamos con el resumen Pues bien, el partido empezó igualado Y me sorprendió que el Madrid no empezó presionando arriba al Barça La verdad es que me ha sorprendido bastante la pasividad del club blanco al empezar el partido Luego el Barça se hizo con el mando del encuentro Y de ahí vino la ocasión de Oriol Romeu Con ese zambombazo que pegó en el larguero Luego el Madrid claramente empezó a jugar al contragolpe Generando peligro, sobre todo con Vinicius y Rodrigo El Barça seguía con el control del partido y el Madrid a lo suyo Contragolpear con Vinicius y también con Rodrigo El Barça intentaba también presionar arriba Pero a veces sin mucho éxito Luego vino la jugada de pizarra maestra de Xavi Vaya jugada táctica inventó Xavi Y acabó con ese golazo de Ousmane Dembélé Que adelantó al Barcelona de manera, a mi opinión, más que merecida Inmediatamente después el Barça tuvo una jugada contragolpe Con Ousmane Dembélé también Que asistió a Valde Quien estuvo a punto de marcar el 2-0 al favor del club blaugrana Luego vino ese penalti dudoso En mi opinión no ha sido muy claro Que cometió Araujo Y falló Vinicius mandando el balón al larguero Por cierto, Frenkie de Jong espectacular jugando con doble pivote Con Oriol Romeu El Barça seguía contornando el partido Y tuvo otra ocasión clarísima Con asistencia de Ousmane Dembélé Christensen salió por molestias físicas Y entró en su lugar Eric García Que más o menos, pues esta vez Sí que ha cumplido Podemos decir que Eric García Aunque no es Christensen obviamente Pero por fin Eric García Ha sacado un notable Después el Madrid tuvo una ocasión clara Un buen tiro de falta de Rodrigo Que paró Ter Stegen Por cierto, no me gustó para nada La agresividad del Madrid Varias entradas y patadas peligrosas Que podían prácticamente lesionar a nuestros jugadores Después el Barça tuvo también un contragolpe Una jugada de contragolpe muy peligrosa Con Ousmane Dembélé Después el Madrid empezó a dominar el partido Como es normal Ya que estaba perdiendo en el partido Y tuvo una ocasión muy clara Disparo al palo de Vinicius Mi opinión La verdad siempre se dice Vinicius ha jugado hoy un partidazo Simplemente le faltó el gol Inmediatamente tuvo otra ocasión muy clara El Barça Con un tiro de Ousmane Dembélé Que paró otra vez Courtois Que en mi opinión Ha sido el salvador del Madrid Si no el Barça hubiera ganado mínimo Por 4 o 5 goles hoy Hubo otra baja del Barça Muy importante Preocupante De Ilka y Gundo Gann A ver las pruebas que dicen mañana Pero tiene pinta de que es una lesión muscular Y como mínimo Como sabemos las lesiones musculares Son de 2 a 3 semanas Salió en su lugar Sergi Roberto Que también Sorprendentemente jugó un buen partido Y en mi opinión Sacó un notable Dos bajas Obviamente Muy importantes De cara a los próximos partidos Esperemos que de aquí A inicio de la liga Estén prácticamente Disponibles Porque van a ser muy importantes Estos dos jugadores Ilka y Gundo Gann Y Christensen Para nuestro querido Barcelona El Madrid siguió dominando el partido Y tuvo otra ocasión clara Disparo de Rodrigo Que paró Ter Stegen Y así terminó la primera parte En la segunda parte Los dos equipos salieron a intentar dominar el partido Y el Barcelona rápidamente Se puso con el dominio del encuentro Y Lewandowski Tuvo una ocasión muy clara Para marcar el segundo gol del partido Y del Barça Por cierto Frenkie de Jong Espectacular Otra vez en la segunda parte Paralizó prácticamente Al que decía del Madrid Que es el mejor centrocampista del mundo Bellingham Para mí hoy Lo ha paralizado Frenkie de Jong Oriol Romeo También muy bien Me ha sorprendido Bastante El partidazo que jugó hoy Oriol Romeo En labores defensivas Estuvo Espectacular Inmediatamente Inmediatamente el Madrid Tuvo otra ocasión Cabezazo de Bellingham Que paró Ter Stegen El Madrid le costaba muchísimo dominar el partido De hecho Ancelotti cambió Su centro del campo Con la entrada de Modric Y Kroos Y Bellingham Pues prácticamente Más de lo mismo Desaparecido El Madrid Tuvo otra ocasión Y otro Desparo Otro disparo Al palo Luego el partido Se volvió A igualar Con ocasiones Para los dos equipos El Madrid Otra vez Lo intentó Pero sin éxito Oriol Espectacular Y repito En labores defensivas Ha sacado Para mí Un 9 Para la gente Que lo criticó En el primer partido Injustamente Pues hoy Oriol Romeu Ha retratado A esa gente Que lo criticó Justamente Con dureza Por cierto El árbitro también De pena Es que el árbitro Para mí El nivel Deja mucho que desear Luego vinieron Los cambios Del Barça Entró a Abde Ansu Fati Farrán Torres Me está sorprendiendo Farrán Ojo Ojo con este Farrán Dos partidos Dos goles Y sin ser titular Ojo con Farrán Lo de Dest De pena Otra vez Muy mal partido De Dest Una verdadera pena Espero que el Barça Le saque Aunque sea cedido Porque no tiene nivel Para estar en el Barcelona El Madrid Tuvo algunas ocasiones Sin mucho peligro El partido Volvió a dominarlo El Barcelona Pero el Madrid Con una jugada Al contragolpe Vinicius Estuvo a punto De marcar El empate La verdad es que Vinicius Hoy ha sido un dolor De cabeza Como siempre La verdad Se dice Y no hay ningún problema Después vino La maravilla Eso sí De Fermín López Ojo con este chaval Que en mi opinión Es el verdadero MVP del partido El chaval del Campillo Huelva Ha jugado Un auténtico Partidazo Y en mi opinión Es el verdadero MVP Aunque Frinky de Jong Estuvo espectacular Pero Fermín Es que ha cambiado El partido Totalmente La segunda parte Con ese golazo Que marcó Un auténtico Zambombazo Que solamente Courtois Lo acompañó Con la mirada Y luego En esa asistencia Con el gol La Farran O sea Esa asistencia Magistral El chaval La verdad es que Se está Se está ganando A pulso Que se quede El Barcelona En la primera plantilla La próxima temporada Total Partidazo Clasicazo Hemos visto hoy Y el Barça Justo Ganador En mi opinión Xavi Ha dado hoy Una lección Formidable Ancelotti Hoy Xavi Ha retratado Ancelotti Y tácticamente Le ha pintado La cara Ojo Con el chaval Fermín López Lo voy a repetir Ojito Con este chaval Que va a dar Mucho que hablar Esta temporada Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Próximo 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 Próximo